Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver cosas increíbles que pueda hacer en Brawl Stars y tal vez no lo sabías. Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas al canal y que le des un buen like a este video, también que me sigas en Instagram y vea el comentario fijado y dale like. Y ahora sí, comenzamos con el video. Las cosas que les voy a mostrar a continuación aún sirven dentro del juego, las puedes hacer cuando estés aburrido, no tengas nada que hacer o después de ver este video, pero primero ve el video completo. Vamos con la primera y sería tener muchos cubos de fuerza. Así es, tener muchos cubos de fuerza en una partida de supervivencia con la ayuda de tus amigos y romper récords. Hace un año exactamente, yo hice un video tratando de romper este récord, lo cual lo hice, rompí el récord de tener 149 cubos de fuerza en una partida. Récord que tuve solo por unas horas, ya que después lo rompieron. Así es, puedes tener muchísimos cubos de fuerza en una partida de supervivencia con la ayuda de tus amigos. Puedes llegar a tener 100, 149 o 200 dependiendo del Brawler, ya que cada Brawler tiene una capacidad máxima. Llegando a la cantidad máxima de cubos de fuerza que pueda tener tu Brawler, el juego crashea. El juego crashea y saca a todos de la partida. Esto se hace con algunas estrategias y uno que otro bug. Y si quieres saber más sobre ello, anda a ver el video que te dejo por aquí arriba, viendo cómo es que yo rompí ese récord. Y si llegas a superar mi récord, dímelo en los comentarios. ¿Les gustaría que en mi próximo video intente romper mi propio récord? Anda, dale like al video y dímelo. Vamos con el siguiente, y es que puedes tener dos robots de asedio en tu propio equipo. Así como lo escuchaste, dos robots en tu equipo. Y es que usando unos Brawlers específicos con ayuda de tus amigos lo puedes lograr. Ojo, que también se puede hacer en alguna partida online. Y es que si usas una estrategia buena y aquí lo importante es ponerte de acuerdo con tus amigos, lo puedes hacer muy fácil. Hace unos meses yo hice un video explicando cómo puedes lograr hacer esto. La verdad es que nos costó un poco de tiempo, pero que el resultado es maravilloso. Y no sé, creo que hasta puedes conseguir tres robots de asedio del mismo equipo. La estrategia que usamos hace tiempo fue sobrellevar dos genios, cuando estaba aún el bug de llevar doble Brawler duplicado. Ahora que no lo está, puedes cambiar esta estrategia por una BB. Ok, va a ser un poquito más complicado, ya que la última del genio pues jalaba al robot. Era un poquito más fácil. Pero igual, si quieres lograrlo, lleva un poquito de tiempo. Lo puedes cambiar el genio por BB, o como te digo, una partida online que lleve un genio. Si quieres saber un poco más de esto, arribita en la tarjeta te dejo el video donde lo hice. Y explico cómo hacerlo, porque la verdad está guapísimo. Vamos con la siguiente y es que prácticamente puedes quedar en empate en atrapajemas. Así es, como lo escuchaste, empate en atrapajemas. Y dirás, oye Desert, ¿cómo se hace eso? Y no, tranqui, hay una forma en la cual puedes quedar en empate y es prácticamente no agarrar las gemas que salgan. Bueno, algo así. Y es que en atrapajemas hay un máximo de tiempo en el que puedes estar en partida y también un máximo de gemas que escupe el juego. El máximo de tiempo en partida es de 3 minutos y el máximo de gemas que escupe, pues la fosa esa del juego, son 29 gemas. Para esto, necesitas organización con el equipo contrario y también con tu equipo. Cada equipo tiene que ir agarrando una gema por una gema hasta llegar al máximo de 14 gemas. Al llegar a las 14 gemas, cada equipo, Brawl Stars va a escupir lo que sería una, dando una suma de 29, el máximo de gemas que pueda haber en atrapajemas. Ahora solamente es cosa de esperar, después de un rato, Brawl Stars iniciará la cuenta regresiva y ya después de eso, pues quedarás en empate, ya que ninguno cogió esa gema. Vamos con la siguiente y es que puedes ir directo a la torreta de asedio y tumbarla. Así es, no tienes que esperar a que salga el robot. Y es que si llevas la combinación perfecta de Brawlers, lo puedes hacer. Ahora, con la introducción de los gadgets al juego, es un poco más fácil de hacer, pero igual, si no tienes los gadgets, lo puedes hacer. Un ejemplo de alguna combinación es esta de Gale con Bull y Darryl, ya que prácticamente Gale pone su gadget apuntando a lo que sería la torreta de asedio y prácticamente se lleva a Bull y a Darryl volando. Y como son unos tanques, destruyen muchísimo. Ahora, si no tienes el gadget de Gale, también hay otras formas de hacerlo, ya sea con un Pam, con un 8-bit o con un Frank, diferentes combinaciones. Dime tú en los comentarios si alguna vez lo has intentado y dime qué combinaciones sirven para hacer eso. Vamos con la siguiente y es que prácticamente puedes romper el juego. Y esto se lo debemos a los gadgets. ¿Cómo hacer esto, Decer? Y si en una partida de supervivencia, es un ejemplo, si en una partida de supervivencia llevamos el mismo Brawler y usamos el gadget a la misma vez, este juego va a lo que sería eclotar. Y prácticamente nos va a lanzar un error así en el juego. Algunos ejemplos serían León, Jackie, Dynamite. Estos prácticamente pueden hacer que rompan el juego. Si todos usamos en la partida, llevamos por un ejemplo, llevamos a Dynamite. Y todos al mismo tiempo usamos lo que sería el gadget, el juego, el flota, lanzándonos, lo que sería un error. Al igual puede ser en cualquier mapa, con cualquier gadget. Vale, no con cualquier gadget, hay unos específicos. Pero sí, en el que te puede salir perfecto es con León, Jackie y Dynamite. Dime tú en los comentarios cuáles gadgets funcionan para eso. A continuación te voy a dejar algunos segundos de que... Lo máximo que se pueda. A ver si sale. Mira esa locura, mira esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cerró. Hasta ahora no tengo conocimiento si es que esto se puede hacer no utilizando gadgets. Me refiero a con alguna habilidad estelar de algún brawler o algo parecido. Pero yo solamente lo he probado con gadgets. Dime tú en los comentarios si es que se puede decir de otra manera usando lo que sería habilidades estelares. O llevando brawlers o alguna manera que puedas romper el juego haciendo alguna cosa. Algo increíble que también puedes hacer y es que es llevar el mismo brawler que todos tus amigos en una partida. Y yo que sé, cargan las ultis y ya sea que pongan algún brawler en medio para probar su resistencia. También pueden hacer un espectáculo de ultis, de gadgets. La verdad es que se puede hacer muchas cosas pues visuales. Y la verdad es que quedan muy bien. Así también puedes probar lo que sería el rendimiento de algunos brawlers con escudo. Con alguna habilidad que pues les dé escudo. A cómo es que sobreviven a lo que sería yo que sé, la ulti de Barley. Un ejemplo como lo que sería. Pues Rosa la pusieron en medio y todos los Barleys la aventaban su ulti. Así es. Y Rosa, ¿sabes qué? Resistió Rosa. Puedes hacer eso con algunos otros brawlers. Puedes también yo que sé, llevar algunos otros brawlers con diferentes ultis. Y yo que sé, la verdad es que se puede hacer esto muy bueno. Y también puede crear un espectáculo visual. Exactamente perfecto, ¿sabes? Es buenísimo esto que puedas hacer en coordinación con tus amigos. Cosas más increíbles que puedes hacer en Brawl Stars que tal vez pues ya les he dicho. Y es que puedas cambiar lo que serían los gadgets, las habilidades estelares de un brawler a otro. También al igual que hacer lo que sería el bug de Tripe Brawler en su prevencia dúo. Sí, sé que es un poquito que ya lo he mencionado algunas veces. Pero la verdad es que estas cosas son increíbles que aún siguen sirviendo dentro del juego. Porque la verdad puedes hacerlo con amigos, algunos no. O sea, está guapísimo esto que lo puedes hacer con tus amigos. Y la verdad es que queda buenísimo. Son cosas pues increíbles que puedes hacer dentro del juego. Y pues nada gente, ya hemos llegado al final de este video. Dime tú en los comentarios cuáles de estas cosas que he dicho en el video. Pues ya conocía si es que algunas pues ya las intentaste. Y si es que tienes otras que yo no he mencionado pues en el video, dímelo en los comentarios. Y quiero mandarles un saludo a todos los que están apareciendo en pantalla. Muchas gracias por ser parte de los miembros del canal. Y ahora sí gente, ya sin nada más que decir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los tequeme. Bye.